Reforma o retiro ahora. Esos son parlamentarios del PPD. Abuela, a ver, cuénteme un poquito. ¿Usted por qué no tiene esta foto, abuela? Yo estaba frente a ellos, dándole todo mi apoyo. Casi que tomé la foto. Yo no estoy ahí únicamente porque yo no soy militante ni miembro de la bancada del PPD. Pero usted está liderando. Cada parlamentario en su rol de representación, nosotros no representamos a los partidos políticos en la Cámara, ni a nuestra mamá, ni a nuestra abuelita. Representamos a nuestros votantes, a los ciudadanos. Y estos parlamentarios, quiero decir que muy valientemente, asumieron como bancada el apoyo a un nuevo retiro en el día de ayer, recibiendo una andanada, y hay que decirlo porque es lo que viene, una andanada de repudio del gobierno, tapado todavía, pero yo creo que eso va a ser explícito, Marcel se preocupó ayer solamente de dispararme a mí. Usted me dice que los de Revolución, que el Frente Amplio, el Partido Comunista, ¿están atacando al PPD en estos momentos? El propio PPD, a través de algunos de sus insignes dirigentes, incluido su presidente, han inguneado en los últimos días de la manera más feroz a estos parlamentarios que valientemente salieron a hacer una exigencia por los ciudadanos. La gente está desesperada, la gente, ahora que están desplegados los políticos, por donde van, les exigen un nuevo retiro. Voy a leer aquí lo que dice... Y estos parlamentarios han sido sometidos a una situación indigna por cumplir su rol de representación de los ciudadanos, exigiendo un nuevo retiro. Aquí dice, el PPD no apoya ese planteamiento. El desmarque de Quintana con sus diputados ante la amenaza de un nuevo retiro previsional. A ver, Natalia Periquentili está con buena cara, así como diciendo... Gonzalo, déjame decirte que esto es lo de menos. Esto es lo de menos. Quiero decirte que han sido amenazados, directas y telefónicas, amenazados de quitarle sus cupos, de que no van a ir nuevamente como parlamentarios, amenazados de todas las formas posibles, y ellos han resistido, unidos, para representar a la ciudadanía en esta demanda por un nuevo retiro. A mí me parece que es una actitud muy valiente. Ojo, porque el framing... No, pero aguántense un poco, porque el framing es súper simpático. El framing. Sí, pero el framing es como cuento el cuento. A ver, ¿qué es lo que sucede? Aquí lo que están demandando los diputados del PPD es la reforma de pensiones y están extorsionando con el retiro. Eso es. Lo que están haciendo es extorsionar al Congreso y extorsionar al gobierno con el retiro si nosotros de la oposición no estamos dispuestos a hacer una reforma que le permita a los porosos dedos del Estado meterse en las luquitas de los ciudadanos. Eso es lo que están haciendo. Entonces a mí nosotros no nos equivoquemos. Yo no les voy a comprar la extorsión. No les voy a votar a favor los unos y no les voy a votar a favor los otros. ¿Por qué? Porque la reforma de pensiones como viene, cuanto menos hasta el momento, lo único que hace es meterle las lucas es pan para hoy, hambre para mañana y mucho pan para los políticos. Pero es poco pan para los jubilados. ¿Puedo responder a eso? Y respecto a los retiros, nosotros ya vimos el desastre que dejó en la construcción, que dejó en el mercado de capitales, etc. La gente está desempleada hoy día en la construcción. Entre otras cosas, voy a agradecer a quienes votaron a favor de los retiros. Pamela, ¿quiere responder? Estos parlamentarios, a mí me parece feo y me parece incorrecto lo que está diciendo Johannes. Estos parlamentarios lo que están haciendo, es decir, voy a hacer yo una traducción y aquí él se ha permitido una interpretación, es decir, como no vamos a tener reforma previsional, como es evidente que no vamos a tener reforma previsional, es nuestra obligación defender a la gente que está sufriendo y por lo tanto, vamos a poner los retiros en tabla y los vamos a apoyar. ¿Por qué? Y aquí viene quizás lo que le puede hacer sentido a Johannes. Porque la derechita menos obtusa tendrá que definir si van a poner en riesgo al total del mercado de capitales con una reforma previsional que es la que propone Boric hasta ahora o van a llenarse a un nuevo retiro. ¿Pero de qué manera ayuda a un retiro? ¿A las jubilaciones de ahora? Como los retiros de AFP ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro? Comprobaron en la práctica, en tres retiros exitosos, el segundo de ellos propuesto por el gobierno de Sebastián Piñera, que no ponían en riesgo al total del mercado de capitales, si hay una derechita que tiene dos dedos de frente, tendrá que comprender que evidentemente lo que debería haber hoy de manera urgente para ayudar a la ciudadanía en una situación desmedrada, en que las cuentas de la luz van a subir al triple el próximo mes y todos lo sabemos, ¿ya? Por ejemplo, es tener un nuevo retiro. Pamela, ¿cómo votaste tú el cambio de la matriz energética a las renovables, que es una de las razones por las cuales van a subir al triple los precios de la energía? Prefiero que el entrevistador sea... Ah, ya, bueno. Mira, le voy a plantear una cosa. Aquí déjame la... ¿Qué es lo que sucede? Tú haces... Cinco segundos. Si yo retiro la plata de los fondos de pensiones ahora, la gente se la va a gastar ahora, no va a haber plata para la... Esa plata va a faltar para las jubilaciones pasado mañana. De ninguna manera, de ninguna manera los retiros hoy día ayudan a los jubilados de hoy día. Porque el que va a retirar... Si tú no eres el dueño de la plata, la gente no te metas en los bolsillos ajeno que te han imaginado. Pero si yo no me meto en el bolsillo ajeno, lo que yo impido, Pamela, lo que yo impido, Pamela, es que la gente no tenga fondos en sus cuentas previsionales al momento... Son adultos. Sí, ¿y a quién van a venir a pedirle entonces que a través de impuestos se financien las cuestiones? Seguro que a ti no. Seguro que sí. Todos nosotros, si el sistema de capitalización individual colapsa, todos nosotros vamos a tener que pagar las jubilaciones a través de impuestos. Se meten en el bolsillo de la gente. Deja lo que ellos decían por su bolsillo. No, si eso no es un problema. Y aparte de meterse el bolsillo de la gente, ustedes son expertos o con los impuestos. Se llama... Impuesto. Se llama impuesto. Se llama impuesto. No te metas en los bolsillos ajenos. Impuestos. Deja que la gente decida lo que quiere hacer con su plata. Bueno, pero no podéis pedir después de que a través de los impuestos se paguen las jubilaciones porque si no hay ahorro. A ver, Giovanni. Sí, oye... No, Giovanni. Grato ambiente laboral, muchachos. Si tenemos el Great Place to Work, póngamelo ahí. La pelota no se ensucia. Mi amigo, Giovanni, no me retes a la abuela. La abuela te ama. Yo también la amo. Yo la amo a ella. Pero no estoy de acuerdo con el abuelo. Giovanni, no se ponga canchilla. Yo tengo un amor erótico. Permíteme aclarar la situación. Yo siento un amor erótico en el sentido griego de la palabra por la abuela. En el sentido griego. Pero tengo un gran respeto por el abuelo porque no tengo el mismo tipo de amor. Tengo más bien un ágape. Un ágape. Entonces, vamos a desenrollar esta madeja. Vamos a... Primero la abuela dice el gobierno ha amenazado a los diputados del PP. Yo le creo. Yo le creo. ¿Y sabes por qué le creo? Se lo compro, de hecho. ¿Sabes por qué le creo? Porque este tema enreda al gobierno. No, no a nosotros. Son ellos los mismos que votaron a favor el año pasado. Por suerte hay alguien que le cruje en el panel del frente. Nos vamos entendiendo. La pilló. Segundo. Hay alguien que la pilló. No podía hacer daño solamente porque le molesta al gobierno. Segundo, esto es un reflejo de la capitulación del gobierno. Algo que también planteé en el programa anterior porque te demuestra que el gobierno perdió absolutamente el control de su hueste. Totalmente. La democracia cristiana se le dio a criticar el PPD, el Frente Amplio peleado con el Partido Comunista por el tema de Jadwee. O sea, hoy día hay un desmoronamiento de la base de apoyo del gobierno que el gobierno ya ni siquiera tácitamente, Gonzalo, explícitamente reconoce porque sale la ministra vocera, Camila Vallejo, a decir se gobierna hasta el último día. Es como ratificamos al técnico, juega este fin de semana y la próxima lo sacamos. Es la misma lógica, digamos. Entonces, cuando la ministra dice eso es porque ya no están gobernando. Pero es la cuestión de fondo y aquí voy a discrepar, la abuela se va a sentir conmigo y yo no voy a poder invitarla a salir, pero bueno, como ella está casano, no va a haber problema. Lo de los retiros es una pésima política. Ella hace una jugada porque la abuela es hermosa y brillante, pero mala. Es mala. Yo represento a la espada. Yo soy más bien del lado claro de la fuerza. Me voy a ir a un Jedi. Ella tiene pinta de Darth Vader y eso me encanta porque me trae ese... Pero ella dice la gente lo está pasando mal. No, la gente no está pasando mal. Y acá ha habido mucho abuso del discurso. Durante la pandemia se hablaba la gente se está muriendo de hambre. Vinieron los retiros y se fue toda la gente a los malls. Entonces yo creo que hay que poner la pelota sobre el piso. Los retiros son malos. La reforma del gobierno es un desastre y decirle a los diputados del PPD que en el Senado no se tramita. Yo trabajo en el Senado porque el gobierno no ha propuesto nada y la Cámara desvencijó. Le sacó todo lo que tenía el proyecto. O sea, hoy día hay un proyecto que es una cáscara. Es un vacío y el gobierno no propone nada y no quiere proponer nada. A ver, Natalia Perequentini que está pasando colada. A ver, Natalia. Su partido aquí está. Bueno, una de las cosas que hablábamos al principio del programa fuera de Cámara era alguien me dijo hoy estás como con buen semblante y yo decía bueno, es que ya no soy presidenta del PPD. Entonces, a ver, no quiero entrar en polémicas de la interna de mi partido pero creo que aquí ha faltado mucho diálogo. Mucho diálogo entre las estructuras partidarias y los parlamentarios. Me da la impresión. y creo también que ellos están haciendo un esfuerzo a su manera que yo puedo compartirlo o no de tensionar el tema pero efectivamente porque hablamos de la reforma de pensiones pero la reforma de pensiones se le dedican 50 segundos en la cuenta pública y no hay una bajada respecto de cómo se pone la pelota al piso. Entonces, más allá de los líos internos insisto, aquí hay una bancada preocupada del proyecto más sentido por la ciudadanía y que lamentablemente se hacen gárgaras con la denominación reforma de pensiones pero que a la hora de aterrizarlo hay bastante poco y eso es lo que finalmente ellos hacen llamar la atención y a mí me parece, insisto, puedo confluir o no en qué es la forma pero aquí el tema de fondo es cómo vamos a pasar otro gobierno sin la reforma más demandada y más sentida por los ciudadanos. Fabián, ¿qué opina usted del proyecto? No, yo creo que acá basta de cuentos. ¿Basta de cuentos? Basta de cuentos. Ay, no, a ver. En este tema es donde aflora ese instinto de hipocresía de todos los sectores en el poder. De todos los sectores. De todos los sectores en el poder. Porque acá hay diputados de la república en un programa de televisión y no son capaces de hablar con la verdad. ¿Cuál es la verdad, Fabián? Dos puntos solamente para poner. La derecha dice cuál es su principal caballito de batalla. Los fondos de pensiones son propiedad de los trabajadores. Ese es su principal caballito de batalla. Ese es su eslogan. Su eslogan. Pero no se preguntan por qué efectivamente hay mucha gente que opina eso. Y la respuesta es gracias a los retiros de los 10%. Si la gente que opina, la gente que defiende el sistema en términos en el sector el sector que defiende en términos ideológicos este sistema que puede ser Pancho Rego la derecha que está acá que defiende este sistema le hizo mi general Pinochet para favorecer a los capitales financieros. Ese sector es minoritario. La mayoría de las personas obviamente caló esa ideología porque vio efectivamente la plata en su bolsillo. Entonces cuando la derecha ahora viene después de decirle todo el día que la plata es suya y después le empieza a echarle la culpa gracias a ustedes tenemos inflación gracias a ustedes la construcción está mal ustedes no pueden decidir efectivamente lo que hacen entonces simplemente se les cae la careta. Ese es un primer punto. Y un segundo punto que es lo que cuando se habla de reforma de pensión hablemos con la verdad si es tan simple solamente esa exigencia. ¿Cuál es la verdad? La FP no es un sistema de seguridad social no es un sistema de seguridad social es un sistema ideado para crear un mercado financiero que se creó durante la dictadura para ayudar a que surgiera un nuevo sector de la clase capitalista en Chile es una realidad y no solo eso sino que es fruto de los propios de la propia plata que se le descuenta a los trabajadores termino con esto termino con esto plata que se le descuenta a los trabajadores pero que de manera obligatoria y que incluso quienes se tuvieron que pasar por el sistema fue casi forzoso de manera es una estafa porque en el Mercurio te ofrecían que al 2020 hace 4 años atrás tú ibas a recibir el 100% como tasa de reemplazo y hoy día sabemos que es el Estado el que está bancando este sistema y es una estafa la esperanza de 10 años 12 años es que los trabajadores con su bolsillo entregan y le dan plata al sistema no reciben nada a cambio y quienes se llevan las ganancias son los que hacen fiesta en el Caribe son un puñado de capitalistas financieros que no generan nada y ojo y termino con esto la inflación uno de los grandes factores de la inflación fue justamente que estos especuladores porque las pensiones no son solamente que migajas que caen de la ruleta financiera son solamente las sobras que estos especuladores cuando estaba mal la economía del país empezaron a tirar la platita para afuera empezaron a jugar los capitales y eso presionó efectivamente aumentó la inflación mira yo creo que termino con esto termino con esto para mí hay que reponer y yo en esto probablemente voy a tener una diferencia con todos los del panel incluyo con Pamela yo creo que hay que defender hay que defender la bandera de un sistema de pensiones que sea un sistema solidario tripartito en donde pensionados y trabajadores tengan el verdadera capacidad de elegir que se hace con esa plata porque hoy día están totalmente velados de capacidad de decisión y que efectivamente se pueda cambiar este sistema y que se les dé a elegir a los actuales a los que actualmente tienen esa plata ¿qué diferencia vas a tener conmigo en eso? es absolutamente adecuado a lo que estás diciendo estamos de acuerdo con eso que se les dé a los trabajadores la capacidad de elegir una vez establecido este sistema si esa plata que tienen ahorrada la retiran o la inyectan al sistema que ahí haya libertad Aldo Duque Aldo Duque ¿Pueden agregar cotizaciones obligatorias? Aldo Duque Fabián para nada Aldo desde el año Chile fue el pionero en Latinoamérica en este tipo de sistemas provisionales el año 1924 se creó la primera caja en Chile que es la EMPAR la caja de empleados particulares llegamos a tener hasta el año 81 casi 35 cajas y el sistema estaba absolutamente quebrado un solo dato mi querido amigo tú sabes que había cajas en que trabajadores con 14 años y 11 meses de cotizaciones no llegaban a los 15 años ¿sabes lo que pasaba con ellos? se jubilaban con 0 pesos así funcionaba el sistema de reparto ¿por qué la gente quiere volver al sistema antiguo entonces? ¿por qué no hablamos de ver el sistema antiguo? me está agradeando me quedó en la FB o el sistema antiguo me está envergando 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 aguantame un poquito están todos hablando ¿qué dijo el Partido Comunista? metió propuesta ¿no? a ver póngame por favor propuesta del Partido Comunista Partido Comunista Partido Comunista presenta proyectos para permitir cambio de personas al sistema de pensiones de las fuerzas armadas ignorante ¿sabes qué significa eso? o sea uno puede elegir si quiere estar no eso es una brutalidad ¿sabes qué es la oferta armada? no me ayude tanto compadre con 19 años con 19 años cotizaciones no llega a los 20 se jubila con 0 pesos eso que en el Partido Comunista Gonzalo ignorante quiere que si no efectivamente no 19 años son 19 años con 364 días y si no 0 pesos y si no cotizaste sin laguna pero no a mí me toca a mí me toca a mí me toca terminar pues esas son las condiciones ahora yo les quiero plantear sobre esto les quiero plantear lo siguiente yo no entiendo la verdad en primer lugar el sistema el sistema de pensiones el sistema de pensiones de las fuerzas armadas no es un sistema de pensiones normal porque su objetivo central es disciplinario ¿qué significa eso? tú no obedeces te fuiste a los 5 años te quedaste sin jubilación tú no obedeces te fuiste a los 10 años te quedaste sin jubilación tú no obedeces te fuiste a los 15 años te quedaste sin jubilación el sistema de las fuerzas armadas tiene no solamente como como concepto el tema de asegurar entonces la pensión de aquellos que hayan cumplido un mínimo de años al servicio de la república por lo demás sin día feriado sin sindicato sin ya conocemos el tema la guardia la noche etc ok sino que tiene también por objetivo el mantener disciplinada a la tropa en ese sentido si el partido comunista quiere imponerlo no me sorprendería que lo quieran hacer porque al final con eso tendrían a todo el mundo literalmente de la oreja Pamela el problema el problema es hoy es la situación real de la gente real que hoy día tiene una necesidad concreta que lamentable los resultados que exhibía el galán Calderón respecto a que la gente se había ido a los malls la realidad que vemos todos los políticos en la calle es que la gente se arregló los dientes se operó generó pymes pagó deudas en un porcentaje altísimo cosa que está comprobado por la superintendencia de pensiones es decir la gente utilizó los retiros para necesidades urgentes el único generador de inflación fue Marcel que decidió emitir dinero durante tres retiros cuando estaba a cargo del Banco Central y la emisión de dinero es igual inflación eso significa la inflación que tú tengas una cantidad de circulantes superior a la capacidad del mercado es el generador de inflación en Chile el principal generador y único generador de inflación se llama Marcel hace tres años que no tenemos retiro y todavía no logra el porro de Marcel controlar la inflación ¿cuál ha sido la política de Marcel? no genera ni crecimiento ni inversión en este país error garrafal de este gobierno por el cual nos tienen como nos tienen y como nos tienen como nos tienen es nuestra obligación más allá que yo concuerdo con lo que decía Fabián de la solución definitiva de esto como no es prerrogativa parlamentaria los parlamentarios no podemos presentar propuestas para solucionar el problema de pensiones yo tengo excelentes propuestas pero resulta que eso solamente lo puede presentar el presidente de la república y tenemos una pésima propuesta que ahí está dándose vueltas como un verdadero mojón de acequia la propuesta de pensiones hace dos años entonces yo tengo que solucionar el problema la señora que hoy día no tiene dientes que hoy día no tiene que comprar que hoy día quiere ir al mall por último que su derecho que hoy día quiere ir a una pyme con su plata plata por la que se deslomaron y estos parlamentarios quiero insistir porque hoy día Vidal Natalia no lo mencionó pero hoy día Vidal desde Televisión Nacional Pancho Pancho cómodamente pata arriba ¿cierto? los amenaza a estos parlamentarios los amenaza con prácticamente con la expulsión con que se vayan del partido yo quiero advertirles a estos dirigentes políticos que yo me voy a poner de escudo humano por la gente que apoya el retiro o sea me voy a poner como escudo humano y no sé si ustedes saben lo que eso significa hay varios que lo saben ya entonces quiero decirle al señor Pancho Vidal al señor Quintana y a todos los demás miembros de la elección del PPD o cualquier otro que se le ocurra amenazar a sus parlamentarios que eso colinda con la ilegalidad porque los partidos porque los partidos no pueden decirle a sus diputados como votar ni cuál es su opinión respecto de los proyectos parlamentarios que ellos están viendo así que cuidadito cuidadito porque está la abuela de escudo humano y vamos a llevar adelante este nuevo retiro se pudo lo que pasa es que los diputados del PPD acá están haciendo una amenaza ¿están haciendo qué? una amenaza una amenaza la amenaza es o aprueban este sistema de pensiones que propone el gobierno que es muy malo o votamos a favor de un retiro uno siempre amenaza con cosas malas no amenaza con cosas buenas si tú no haces lo que yo te estoy diciendo te regalo un chocolate es absurdo uno siempre amenaza con cosas que hacen daño acá los diputados del PPD están reconociendo con esta amenaza de que los retiros hacen daño y el daño que hacen entre otras cosas es que después de tres retiros las personas más pobres de Chile no tienen ahorro en sus fondos de pensiones entonces las personas más pobres no van a ver ni un peso pero se van a comer lo siento mucho que te tengo gran aprecio por favor vamos a los datos precisos superintendencia de pensiones los datos de la previsión son móviles la gente se incorpora al mercado de trabajo hoy día existen más de 12 millones y medio de personas que tienen ahorros previsionales y que podrían sacar un nuevo retiro 12 millones y medio las personas más pobres que tenían menos de 3 millones de pesos en sus cuentas sacaron todo y hoy día lo que va a ocurrir es que si se aprueba esto no van a ver ni un peso pero se van a comer todo el efecto de la inflación y a mí por lo tanto me parece inmoral y yo no puedo dar a favor de algo que le hace daño a las familias más pobres de Chile porque los que van a poder retirar y al mismo tiempo tener buenas pensiones en el futuro son las personas más ricas por lo tanto nunca lo he votado a favor nunca luego 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 tenemos problemas hoy día con las personas de una cierta generación que quieren tener una casa propia y lamentablemente hoy día los créditos hipotecarios gracias a los retiros son absolutas y totalmente inalcanzables en Chile en Chile tenemos 4 millones de créditos hipotecarios los créditos hipotecarios en Chile no son para los ricos 4 millones de créditos hipotecarios Perú que tiene el doble población que Chile tiene 400 mil créditos hipotecarios con el doble población y cómo se creó en Perú cómo se logró que acá tuvamos 4 millones de créditos hipotecarios porque los créditos hipotecarios las tasas eran muy bajas porque había muchos circulantes que permitían que se prestara la plata se hicieron los retiros hoy día cualquier joven que tiene 30 años el que quiera tener una casa chiquitita otro mediana otro grande ninguno de ellos hoy día tiene crédito hipotecario porque no existe entonces me estoy fregando a los jóvenes me estoy fregando a los más pobres y además ocurre que me voy a fregar las pensiones del futuro y ahí hablando de meter la mano al bolsillo cómo le vamos a dar nosotros pensión a los del futuro que se van a quedar sin pensión a través de impuestos y los impuestos en Chile se pagan por renta pero también por IVA el IVA es el impuesto que más recauda por lo tanto le vamos a cargar a todos los chilenos el IVA los que por supuesto más sufren con el IVA son los más pobres entonces todo esto es un círculo vicioso que ya vivimos si esta película ya la vimos tuvimos 14 meses consecutivos de alza en el desempleo tuvimos una inflación que costó controlar y que ahora recién después de 3 años se está controlando hemos tenido hoy día como nunca problemas que las familias pobres no tienen cómo financiar la carácter básica por el problema de la inflación entonces la película ya la vimos y nosotros no vamos a aceptar el chantaje que está haciendo la película quiero escuchar a parte de los protagonistas Natalia voy contigo Nico gracias perdón la verdad es que a ver voy a opinar sobre lo que pasa con los parlamentarios en mi partido pero acá de verdad no desconozcamos lo que pasa en la realidad y cuál es la realidad les voy a contar algo mi mamá recibe menos en su pensión no sacó la plata tiene 79 años se sacó la mierda toda la vida y la PGU es más que su pensión entonces no vengamos a decir hoy día que la gente se va a quedar sin beneficio solo por un tema de los retiros las pensiones en Chile son muy bajas y son muy bajas porque cotizamos poco porque no hay aporte tripartito porque las mujeres tenemos laguna y porque tenemos una alta informalidad entonces aquí no es solo pelear sobre los retiros aquí hagámonos cargos que tenemos una economía de bajo salario una profunda informalidad que las mujeres pagamos 30.500 impuestos y además de eso que hoy día la mayoría de los jubilados hoy están supliendo los déficits a propósito de la PGU porque en el caso como les cuento de mi vivencia personal una persona que trabajó toda su vida formalmente empleada que sacó la mugre su pensión es más baja que la PGU entonces tampoco idealicemos el sistema que tenemos y que va a quedar sin nada de plata porque vamos a tener que pagar impuestos porque hoy día la PGU es lo que está dándole comer a los adultos mayores en Chile entonces no yo no soy ni diputada ni senadora en nada con esto termino no pero tiene pinta tiene pinta senadora y creo con esto termino Johanes Johanes con esto termino y además de eso lo que la ciudadanía no entiende Guille tú tenías un punto es si fuimos capaces de estar tres meses día y noche sentados para sacar el acuerdo constitucional porque miércale no se encierran tres meses a sacar una reforma de pensiones el acuerdo constitucional con esta clase política fue un fracaso bueno pero estoy hablando de juntarse a resolver un problema público un gerente Nico Preuss yo quiero llamar a la gente en su casa que preste mucha atención a esta discusión porque esta discusión tiene una particularidad y que es la discusión del mundo al revés pongamos tomen nota y busquen donde está el interés en cada una de las intervenciones y lo voy a plantear a propósito de lo siguiente el liberal del panel diciéndole a la gente que no puede sacar sus recursos y no puede usarlo como ellos quieran el liberal del panel ¿cierto? diciéndole entonces a la gente no puede tener la libertad de usar sus recursos la persona más de centro izquierda que cree en el sistema de previsión social del Estado diciéndole al Estado no se haga cargo usted que la gente se haga cargo con su propia plata del consumo o sea el mundo completamente al revés hemos creado un sistema hemos cobrado un sistema no lo digo por ti hemos creado un sistema que está totalmente al revés y este sistema tiene grandes problemas primero que nada la propia Pamela cuando dice que la gente recibió más dinero y no había demanda para absorber ese dinero eso es más ¿cierto? eso genera mayor inflación en el país porque efectivamente hay más circulante no hay demanda para hacerse cargo entonces se ajusta vía precio y eso es así y va a seguir pasando ahora el sistema de capitalización es un sistema que ha funcionado si uno analiza el sistema de capitalización dos de cada tres pesos que se pagan hoy día en una cotización respecto a una jubilación de una persona viene de la capitalización o sea dinero que no estaba y que no iba a estar dinero diferente al de las fuerzas armadas porque las fuerzas armadas no capitalizan es el Estado el que viene o sea tú estás en contra del fondo de un sistema avalando un sistema militar que está absolutamente en contra entonces por eso yo vuelvo al punto acá estamos en un sistema totalmente el mundo al revés el liberal defendiendo que el Estado intervenga y que no pueda usar sus recursos el que cree en la socialdemocracia o en el sistema digamos de previsión social diciéndole a la gente hágase cargo del consumo con sus propios recursos y finalmente la gente en la casa que por culpa de la porfía de Piñera de no focalizar e ir a la globalización ¿cierto? se tuvieron que hacer cargo los parlamentarios de los retiros entonces ¿qué fue lo que pasó? se generó mayor inflación eso efectivo se va a seguir generalizando y la gente que sacó el dinero como bien dice Guillermo porque tiene un punto Guillermo lo que dice la persona que sacó 3 millones no le queda nada han pasado desde el 2018 2019 de nuevo han pasado 3 o 4 años volvió a juntar 4 o 5 esa gente hoy día no tiene ningún incentivo para mantener yo no te interrumpir por favor esa gente no tiene ningún incentivo para mantener ese dinero en la cuenta ¿por qué? porque sabe que si no llega a los 20, 25, 30 millones no va a tener una jubilación mayor a la PGU entonces no hay ningún incentivo creamos un sistema que es el mundo al revés esa es la realidad creamos un sistema que es el mundo al revés y no sirve en primer lugar aclarar una cosa la única razón por la cual yo esencialmente estoy en contra de los retiros es por lo siguiente es un ejemplo pero déjame pero déjame explicarlo lo que sucede es lo siguiente cuando tú destruyes la base de capitalización personal eso significa en algún momento la gente va a llegar a la edad de jubilación pero no va a haber dinero ahorrado como no va a haber dinero ahorrado el Estado va a tener que saltar a ayudar a través de algo como la PGU o lo que fuese pero déjame déjame completar por favor son mayores impuestos ok en vez de ahorro tú vas a tener impuestos el año 1982 en Chile el 30% del presupuesto nacional se pagaba en jubilaciones se iba a jubilaciones y nosotros teníamos una estructura demográfica que era así es decir muchos muchos jóvenes trabajando y pocos viejos cobrando y a pesar de eso el sistema de reparto estaba completamente quebrado porque se lo habían robado hasta la manera de andar los políticos estaba quebrado a través de la inflación ahora si tú generas o sea para explicar cuál es la situación actual si tú generas un retiro ¿qué es lo que va a suceder? yo tengo que vender acciones tengo que vender títulos en el extranjero tengo que traer los dólares y ahí efectivamente tienes que transformarlo en pesos eso significa que el Banco Central estaba obligado a transformarlo en pesos esos recursos que trajeron del extranjero fueron los parlamentarios los que obligaron la llegada de esas platas acá y con eso generaron la inflación ahora el Banco Central tuvo que tirar la rienda subiendo la tasa de interés para recoger esos pesos para bajar la inflación ¿qué hizo eso? nos ahogó la economía entonces vamos viendo que estas cuestiones no son tan sencillas no son tan sencillas y el tema sí es fome es fome es fome es fome hasta el momento en que tú tenés que pagar 5 lucas por un litro de aceite en la feria ¿qué quiere decir abuela? si ese es el tema hasta el momento en que no podés pagar tus cuentas hasta que no podés llenar tu despensa hasta ese momento es fome hágale caso a la abuela a ver abuela sexy no escuche na 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 no escuche eso ay no sea muy infantil usted tiene el poder abuela sexy Galán Maduro señor señora miñito cuando vea un político que están todos desplegados en campaña en este momento en la feria en la calle dígale si no quiere que le roben su plata señora señor dígale o votan tus parlamentarios en el congreso por el nuevo retiro o no les daremos votos en eso consiste su poder y el poder es de ustedes nadie tiene por qué meterse con su plata ahí me pone el gc un gc abajo la pregunta que les quiero hacer a todos ahí está aquí quiero escucharlo johane da un poquito johane ha hablado todo el programa aguantame un poquito están los votos para el séptimo retiro o no están los votos a ver giovanni que crees tú no están no están no están o sea si mira todos los votos de la derecha están en contra punto y agrégale todos los votos al frente amplio johane ha hablado no se no se no agancheré tanto no aganche todos estamos en época eleccional jorge durán votó a favor guillermo fue de los pocos diputados que votó en contra hay que decirlo muy pocos porque la derecha oye los vientos de la política son claritos hoy día ese relato el relato de la izquierda en general la socialdemocracia está ahí tratando de salvar la estantería todavía ahí tratando de justificar su presencia en ese gobierno pero el discurso de la izquierda hoy día no lo cree nadie y es cuestión de ver la encuesta abuela usted cree que están los votos parece o no parece que no es el discurso de la izquierda el del nuevo retiro claramente parece que no yo diría lo siguiente hoy día por cierto que no están los votos los votos de los retiros se construyen y los retiros se han eh ha habido tres retiros con unas mayorías extraordinarias en la cámara que se construyen uno a uno persona a persona y que las construyen en gran medida el electorado hoy día tenemos cuando todavía no he presentado el proyecto de retiro por primera vez ocurre que cuando todavía no he presentado el proyecto concreto el papelito ya tenemos a la bancada completa del PPD apoyando los retiros porque eso es lo que están haciendo en la práctica condicionalmente y a un grupo de parlamentarios que ya han presentado proyectos de retiro para esta nueva oportunidad ahora el que hay que convencer es a Miguel Ángel Calixto que es el presidente de la Comisión de Constitución que no tendrá ganas me imagino yo de perder capital político como lo perdió en los retiros anteriores Carol Cariola ya no está hasta en la presidencia de la Cámara ahora el que hay que presionar para que lo tramite es a Miguel Ángel Calixto y se van a ir sumando parlamentarios sobre todo en la medida que la gente les diga que no se metan ¿qué tipo de retiro quiere proponer 10% un all-in yo voy a proponer el mismo proyecto de retiro que presentamos junto con Piñera ¿se acuerdan ustedes que me copió el segundo retiro? el mismo retiro de nosotros con Piñera mío y de Piñera le hago un homenaje póstumo en esto porque me acompañó en el segundo retiro ya es un retiro del 10% de los fondos con un tope máximo con un tope mínimo pero que además tiene algo muy importante Gonzalo que es el sistema de subrogación que ha sido la única forma efectiva de cobrar deudas de alimentos porque el proyecto que aprobó el gobierno no sirve para nada no ha cobrado una sola pensión de alimentos no ha aprobado nada ¿cuánta plata va a retirar con el sistema de subrogación logramos cobrar más del 90% de las pensiones de alimentos adeudadas en ese momento entonces esos son los contenidos del retiro y eso es para lo que estamos trabajando para construir una mayoría Pamela una sola pregunta una sola pregunta ¿cuánto dinero va a retirar la persona que se quedó sin un solo peso después del primero 10% ¿cuánto? ¿sabes cuánto van a retirar? cero peso Pamela no van a sacar nada ¿y sabes quién va a sacar plata? los que tienen más plata con todo cariño Aldo usted que va a tener que soportar la andanada en los próximos días como anda desplegado cuéntenos cuéntenos acá cuéntenos qué es lo que le dicen respecto a esto a las personas a las que usted escucha yo le vuelvo a reiterar no hay personas que se hayan quedado o hay un porcentaje ínfimo de personas no hay una forma de más universal de ayudar a la gente que un retiro justamente por eso justamente por eso de que la gente se ayude tienes razón no hay una forma más justa y universal de que la gente se ayude a sí misma a través de la propia plata que deslomándose en su horror y que está viendo cómo todos los meses se pierden más que un retiro del 10% todos los meses cuando recibe su cartonista ya muchachos muchachos tengo que ir al marketplace de Sin Filtro y a la vuelta nos vamos a meter ojo ojo Aldo Duque Guille Ramírez ojo que nos vamos a meter en primarias y municipales no saben cómo está solamente les voy a decir tres comunas que la cosa está upa Santiago que no hay primaria no Puente Alto La Florida y lo barnechea Euge ojo con lo barnechea y está con cuchilla